¡Ey! Y me habéis dicho muchísimos jugadores Muchísimas posibilidades diferentes, ¿no? Al final cada uno tiene su opinión Cada uno quiere un jugador diferente Y vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? El tema centro campista Vamos a ir a por Pogba Vamos a ir a por Pogba Porque creo que es el más claro Realmente no me habéis dicho que no lo fiche Ni que fiche a otro Así que vamos a ir a por Pogba Me parece un gran jugador Quizás un poco caro Bueno Quizás un poco caro Teniendo en cuenta que a United le costó 120 millones Si a nosotros nos está costando ahora 105 Oye, pues igual no es tan caro, ¿no? Vamos a ir a por él Vamos a ir a por Pogba En la portería Estamos a la espera de Oblak Pinta difícil Pinta difícil el tema Oblak Si no bajamos de esos 126 millones Va a ser imposible de fichar Y tendríamos que tirar por Joris Oye, que no es mala opción Son 50 millones Para un portero de 88 de media Que no estaría nada mal Y bueno, yo creo que una temporada Dos temporadas Nos aguantaría con esos 88 de media Que está bastante bien De todas formas Tenemos como suplente a Peri Que tiene mucho potencial, ¿no? Y que acabaría siendo el titular En algún momento También tenemos a Tierney Que será el lateral izquierdo suplente, ¿vale? No voy a fichar a Lucas Porque Lucas cuesta 36 millones Y no puedo gastarme 36 millones A un lateral suplente Como comprenderéis Teniendo otras prioridades Así que vamos a ir poco a poco Vamos a empezar Con Paul Pogba, ¿vale? Va a ser el primer fichaje De la Juventus Paul Pogba Que vuelve a casa Vuelve a la Juve Ahora con Cristiano Y vuelve para ganar la Champions Venga Clave Evidentemente Evidentemente, vamos Va a ser el centrocampista Con más media Cuatro años Voy a intentar que sean cinco Son cinco Bien, perfecto ¿Qué más? Cláusula Yo la voy a ignorar Vale ¿Está también dispuesto a ignorarla? Mirad el sueldo de Pogba Pogba va a cobrar menos Por venir a la Juve Va a cobrar menos Por venir a la Juve Madre mía Paul Pogba Tiene muchísimas ganas De irse de United Es que hasta en el juego Tiene muchísimas ganas De irse de United Es que es una locura Es que va a pasar De cobrar 250.000 A la semana En el United A cobrar 165.000 Aquí en la Juve Brutal Paul Pogba Primer fichaje Primer galáctico De la Juve 2018-2019 Bueno Primer galáctico De la serie Porque el galáctico De la 2018-2019 De la Juve Es Cristiano Pero bueno Primer galáctico De la serie Ahí está Paul Pogba ¿Cuál es el cambio Que vamos a hacer? Pues como ya he dicho Dybala Va a ser extremo Y cuadrado Pues será suplente Y aquí entrará Paul Pogba 88 de media 25 años Si no me equivoco 92 de potencial Creo que lo tenía por aquí 91 91 de potencial Pogba La hostia Vale la hostia Bien pues Primer fichaje del equipo Pogba Que vuelve a United A United no Vuelve a la Juve Joder Es la cantera de United Se fue gratis a la Juve Y United lo repescó Y ahora lo repesca la Juve Otra vez Interesante la carrera de Pogba Muy interesante En fin Vamos a ver Más opciones Más opciones Que presupuesto tenemos Es lo primero Nos hemos quedado Con 77 millones Nos da para fichar a Lloris Vamos a ficharlo No Vamos a esperar a vender a Cesny Y después Vamos a hacer cambios Aquí en la suplente Vamos a poner A Bernardeschi En la izquierda Aunque no tenga como posición Extremo izquierdo Va a jugar ahí Porque El año pasado Creo que si la tenía Y Porque cuadrado Pues es diestro Y juega a la derecha De siempre Y ya está Tío Jugaremos así Esta será la suplente Una plantilla suplente Que es fuerte Es una plantilla suplente fuerte Esto es importante Sobre todo Porque vamos a tener Tres competiciones Y tenemos un buen Un buen equipo suplente Porto de 84 Centrales 86 84 Vamos por aquí Un medio con 85 de media Y arriba 84 84 y 82 Equipazo suplente Vale Equipazo suplente El que tenemos Vamos a continuar Vamos a continuar Y de momento De momento Vamos a esperar No No vamos a esperar No vamos a esperar Vamos a fichar a Tierney No voy a fichar a Lucas Hernández Vale No lo veo Y sí que vamos a fichar A Kieran Tierney 86 de potencial 76 de media Si no me equivoco Por aquí veis a Salai A Pavón Me habéis dicho muchos Que ficha a Pavón Igual cae Vale Igual cae Lo que voy a hacer Es poner Transferible a Cuadrado Que tiene 30 años Y si vendemos a Cuadrado Ficha a Pavón Si no vendemos a Cuadrado Pues nos quedamos con Cuadrado Y ya está Cuadrado me parece Un jugador Interesante Pero si llega Una buena oferta Por él Pues podría salir Cuadrado Y llegar a Pavón Jugador más joven Con mayor potencial Y bueno Pues además Nos llevaríamos un Tendríamos beneficio Porque seguramente Vendamos a Cuadrado Por más de lo que Nos va a costar Pavón Así que nada Cuadrado transferible Si llega una buena oferta Por él Lo venderemos Y llegará Pavón al equipo Tierney Vamos a por él Vamos a por él Va a ser el lateral izquierdo Del equipo El lateral izquierdo Suplente Vale Suplente de Alexandro Espinachola No me convence nada Y nos hace falta el lateral Y ese lateral es este Lucas Hernández Es demasiado caro Vale No puedo pagar 36 millones Por un lateral izquierdo Suplente Vamos con Tierney Ocasional 5 años Perfecto Venga Sin cláusula A ver A ver ¿Colorá? ¿Color? Me pregunta el sueldo Hostia No me la juegues así Tío Dejadme un segundo Tengo que buscar a este jugador No puedo ofrecerle un sueldo aquí Por ofrecer Porque como me rechace Tenemos un problema A ver No tenemos un problema Sí Tendríamos que volver a negociar No sé si tendríamos que negociar Otra vez con el club Igual sí Vamos a ver Voy a buscar a Tierney Vale Lo siento mucho No me esperaba esto Tío Normalmente te ponen siempre Algo de orientación Vale Este jugador cobra 40.000 Vamos a ponerle 50.000 Por venir a la Juve Le ponemos Le ponemos eso Y le ponemos aquí 600.000 Yo creo que va Yo creo que va bien Vale, va bien Va bien Puede que incluso haya ofrecido de más Pero Tierney Viene el equipo Vale Ha citado un peso pesado del equipo ¿Cómo un peso pesado Un jugador de 76 y media Con 21 años? O se está refiriendo a Pogba O yo no sé Qué está haciendo este juego O se está refiriendo a Pogba O yo no sé Qué está haciendo este juego Tierney Que puede jugar Como lateral izquierdo Como medio izquierdo Como carrilero izquierdo E incluso como central Jugador muy polivalente Y muy interesante Para ese lateral ¿Vale? Jugador también con mucho potencial Como decía Vale, pues de momento Dos fitajes Pogba y Tierney Pogba como estrella Tierney pues Para aportar ¿No? Para aportar al equipo Y de momento No vamos a hacer nada más De momento No vamos a hacer nada más Porque Tenemos ahí a la espera Claro El fichaje de Lloris Tenemos a la espera El fichaje de Lloris Tío Por 50 millones Es que es un buen fichaje Es un buen fichaje El de Lloris A ver Vamos a ver Vamos a pasar Este partido Contra Racing ¿Vale? Jugaremos contra Chelsea Que es el equipo más potente ¿Dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos al Chelsea Después de Racing Jugaremos contra Chelsea Pero este partido Contra Racing Lo vamos a simular Y lo que estoy pensando Que No puedo apurar No puedo No puedo esperar Mucho más Para Intentar traer A Lloris Vamos a pasar Este partido de Racing ¿Vale? Y después del partido de Racing Me voy a fichar a Lloris Si no me ha llegado oferta Por Cessny Pues ya llegará Ya llegará Tío Pero es que si no Se va a romper La negociación de Lloris Me tienen que empezar De nuevo Mira Cessny se lesiona Mira ahora solo tenemos Un portero Tenemos la obligación De fichar a Lloris Realmente no Pero Lo podemos utilizar Como excusa A ver que algo que dirá Marca Manjuki Se ha lesionado Cessny Que Veremos si es grave o leve Parece leve Porque si no Habrían cambiado Marca cuadrado A cuadrado Estamos buscando una salida Pero mira Bien que Marca y Gol Oye Es que tenemos unos suplentes Demasiado veteranos Manjuki Cuadrado Que dirá Los tres están en la treintena O la superan Hay que Hay que pensar en Jugadores más jóvenes Cessny Tres días fuera Oferta por Kielin 30 millones me vas a ofrecer Por Kielin A ver Tienen 33 años Hasta cierto punto Es comprensible Pisoglio Me ofrece 2.800 Adiós Muy buenas Creo que este es el tercer portero Ahora mismo Tampoco va a ser un problema Que nos quedemos con dos porteros No va a ser un problema Porque vamos a traer A Lloris Voy a ir ya por Lloris ¿Vale? Tenemos Tenemos presupuesto ¿No? Sí Bueno Bueno Igual no Está en 62 esto Pero no hay presupuesto salarial A ver Hay que ajustarlo Por ahí andaría Sí Por ahí andaría Más o menos Vamos a tener para fichar a Lloris Pero nos vamos a quedar sin nada Eso es lo que hay Aquí por cierto Teníamos esto de Olak Vamos a negociar con Con Simeone de nuevo A ver si conseguimos bajar esta Esta cantidad 126 millones y medio Es lo que pide Ah Que no tengo más de 63 Vale Pues vamos a ofrecerle esto Vamos a ofrecerle esto Y nos va a rechazar evidentemente Venga Da igual No tenía para pagar No tenía para pagar a Olak Lo voy a quitar de aquí Porque no lo voy a fichar Melinkovic Savage Lo voy a dejar por aquí Aunque todavía Está muy complicado Ese fichaje No creo que vaya a llegar Y vamos a por Lloris Vale Vamos a por Lloris 50 millones Es que me parece un buen fichaje Me parece un fichaje barato Me parece un fichaje barato Lloris 50 millones Teniendo en cuenta Cómo está el mercado Vale Obviamente Importante No No quiere importante Quiere clave Pues nada Pues clave Le voy a poner importante Porque Para que se quejase menos Simplemente Vamos a intentar colarle 4 años 2 Creo que 3 Si va a poder firmar Vale Firmamos 3 años a Lloris Bien Así nos evitamos De renovaciones y tal Vale Va a cobrar menos Tío Oye Que pasa Que los jugadores Que salen de la Premier Cobran menos Por mi perfecto Yo no me voy a quejar Lloris llega al equipo Y Lloris va a ser titular indiscutible Vale Nuevo fichaje Nuevo portero Y con esto Hemos fichado a 2 2 galácticos Tío Lloris y Pogba 2 jugadores Que van a ser muy claves En el proyecto Van a ser muy claves Esta temporada Para intentar ganar Las Champions Es que hemos fichado A 2 jugadores 88 de media Que sustituyen A 1 de 84 Pogba Y a otro de 84 Lloris Son dos fichajes Muy claves Que junto a Cristiano Forman un equipo aquí Ya bastante Bastante más potente ¿Qué hace esto? Pues que Cessny Se quede como tercer portero Y no me voy a quedar Con un tercer portero De 84 de media Como comprenderéis Así que el objetivo Ahora mismo Es venderlo Bueno El objetivo es que Cessny Salga Del equipo Vamos a A ponerlo No Creo que ya es el transferible Pero bueno Si no lo está Lo voy a poner ahora No Pues mira Pues no lo estaba Pues ahora si lo está Cessny Transferible Vale Cessny Transferible Y De momento No tenemos No tenemos tercer portero Bueno si A ver Tenemos 4 porteros Ahora mismo en plantilla Pero Si sale Pinsoglu Y sale Cessny No tendríamos tercer portero Y me gustaría Tener un tercer portero Podéis dejarme en comentarios Vale Podéis dejarme en comentarios Si Que sea un derrugado Del Del Valencia Del Valencia Va a jugar Rugani en el Valencia Igual si Esta si que la voy a rechazar Vale Esta de King Del Oporto No No Un jugador de 72 y media No va a jugar en el Oporto En cambio Rugani yo creo que si puede jugar En el Valencia Pero va a tener bastante competencia Pero va a jugar Champions Venga Vamos a ceder a Rugani A Valencia Venga Se va a ir a un equipo Champions Y No hay mucho más que ver Vamos Es que se va a jugar A la Champions En el Valencia Tío Fin de la negociación Vale Con Lucas Hernández Me da igual No iba a ficharlo Y tenemos oferta de cesión Por King De la Fiorentina No No es un equipo Para un jugador De 72 y media Oferta por Sammy Que dirá 42 millones 900 Uf Teníamos por aquí A Milinkovic Savage Cerrado en 68 Y estaba cerrado en 68 Milinkovic Savage No sé cuánto tenemos Ahora mismo Vamos a pedir Lo que pone ahí 51 900 Vale Y vamos a ver Voy a pedir Venga Voy a pedir 50 Y como mínimo Que me suba 44 900 Vale No voy a ponerle 45 Pero si 44 900 Vale Que suba un par de millones Ya sabéis que el City El año pasado Era un equipo muy complicado Para negociar Guardiola Era un entrenador Muy complicado Para negociar Cuando te quería Fichar a un jugador Te ofrecía una cantidad Y de ahí no subía Y cuando te quería vender A un jugador Te ponía una cantidad Y de ahí no bajaba Veremos como funciona Este año Guardiola Con el City Y las negociaciones Porque vaya tela Vaya tela el año pasado Bueno Vemos por ahí ya Lloris En su presentación No vemos a Pogba Quiero ver a Pogba No sale Pogba Esto que es American Challenge Cup No Quiero ver una presentación De Pogba O algo Es ni podría marcharse ¿De dónde está Pogba tío? Pogba ha contratado A la hora de competencia Pablo Diogala Pero quiero ver Quiero ver algo Quiero ver un Aquí joder Bueno no no Ficha Pogba Pero no te enseña nada Te enseña la presentación De Tierney Y de Pogba No te pone nada Pues me parece increíble No no Me parece completamente increíble Pues nada Pues vamos al partido Y ya está tío Jugamos contra el Chelsea ¿Vale? Vamos a jugarlo ¿Dificultad? Pues no sé en qué dificultad está Jugamos en clase mundial En el modo carrera de Madrid Vamos a jugar en clase mundial Aquí también En clase mundial Se nos quedó corto En el modo carrera de Madrid Pero bueno Aquí vamos a probar El primer partido ¿Vale? En clase mundial El once Va a ser ese Vamos a jugar con nuestro mejor once El once De momento para esta temporada Puede que mejore Puede que empeore No lo sé De momento es este Y vamos allá tío Vamos a por ello Partido contra el Chelsea En la Iba a decir En la International Champions Cup Si fuese a la vida real sí Pero aquí no Aquí es una copa sin más Y nada tío Vamos a intentar ganar este partido Staff up center De Los Ángeles Si no me equivoco Copa de San Francisco América Chelsea Juventus Vamos a por el partido Uff Pogba que prueba Prueba bien Uff Prueba Pjanic También de lejos Y para el portero Dios Que golazo de Cristiano Por favor Que cheto tío Es el bicho tío Es que Es demasiado bueno tío Había que hacer un modo de cargar Con este jugador Por favor ¿Habéis visto que elástica tío? Por favor Tiene impresionante El gol de Cristiano Hostias Hostias Pero bueno Pero ¿De dónde se ha sacado Ese tiro David Luiz? Acaba la primera parte Con 1-0 O 0-1 Creo que es Bueno da igual Estamos ganando Con un gol En una jugada Initual de Cristiano Igual ya sabéis La Maquina defiende Bastante bien Pero no ha llegado mucho Ahora ha tenido Un tiro lejano Simplemente Y ya está tío Menuda jugada De Cristiano Dybala que la tira Al portero Y Dybala que le vuelve A caer el rebote Y marca el segundo Bueno pues Pues nada Bueno jugada Otra vez de Cristiano Acaba con tiro El tiro rebota Dybala Dybala que tira fatal Se la tira al muñeco Le vuelve a caer El rebote de Dybala Y Dybala marca 0-2 Menudo control de Bantui Tío Me habría gustado tirar ahí Pero No ha podido ser Acaba el partido Con 0-2 0-2 simplemente El Chelsea Un tiro a puerta Vale El Chelsea no ha hecho El partido Ya lo estáis viendo Y bueno Buen partido Buen partido en general No era David Luiz El que estaba jugando Estaba jugando Ampadu Estaba jugando Ampadu Tío Después ha salido David Luiz A la segunda parte Pero tío El que estaba jugando Era Ampadu El que ha tirado el tiro al palo Era Ampadu Tío Increíble No ha hecho mal partido No ha hecho mal partido En fin Llegamos dos victorias En esta fase de grupos En dos partidos No podemos pedir más No podemos ir mejor La verdad Y aquí tendría que haber puesto Entrenar Al nuevo fichaje Al Tierney Pero Se me ha olvidado Lo pondré a la próxima Vamos a ver Porque tenemos un par de mensajes Informe final sobre Pavón Sí Pavón 80 de media 22 años Pavón es un jugador interesante Tiene 4 puntos Menos de media Que cuadrado Lo sé Pero seguramente Obtendríamos un beneficio económico En esa operación Además De que No necesitamos un jugador tan bueno Para ser suplente Pinsolio vendido ¿Vale? Ahora mismo tenemos 3 porteros en plantilla Uno de ellos es Que tiene que salir Y tenemos una oferta De cesión Del PSV Por King El PSV Si lo vamos a aceptar ¿Vale? Sí que es verdad que en el PSV Pues tampoco creo que tenga muchos minutos Pero Más que la fiel Tiene en el aeroporto Seguro 100% Nos queda el último partido Contra el New York Red Bulls Y el Manchester City Que llega a ofrecer Casi 50 millones Por Sammy Kedira Casi 50 millones Que vamos a aceptar Vamos a aceptar Y tanto Y tanto que vamos a aceptar Esa oferta por Kedira Vale Podríamos decir que vienen problemas No son problemas exactamente Pero Necesitamos ahora un recambio de Kedira Evidentemente Necesitamos un jugador Del estilo de Tierney Del estilo de Bentancur Un jugador así Yo creo Que es lo mejor que podemos fichar Para sustituir a Sammy Kedira Dentro del equipo suplente ¿Qué jugador es ese? Pues Bueno, no sé quién puede ser La verdad Hay Hay muchas opciones Mira, aquí tenemos jugadores prometedores Vamos a echarle un ojo A los centrocampistas A ver si vemos así Alguno interesante Creo que estos son Prometedores Pero A muy largo plazo A muy largo plazo Bueno Aquí hay varios jugadores Yaguará Ojo, Yaguará Podría ser interesante Yaguará A jugador del Nápoles Podría ser interesante Yaguará En fin Os leo en comentarios ¿Vale? Como todavía estamos en pretemporada Y tal No necesitamos Aún ese Ese jugador ¿No? Pero Es algo que hay que ir viendo ya Quedira va a salir Bueno, igual no sale Si Quedira no sale No hay nada que ver Pero si sale Pues deberíamos tener ahí Un recambio Si sale Cuadrado Por ejemplo Que son todos los jugadores Que puede salir del equipo Pues ya tenemos el recambio ahí ¿No? Que sería pabón En el caso de Quedira De momento no hay ese recambio Y habría que Habría que buscarlo Vamos a simular el partido ¿Vale? Contra el New York Red Bulls Y vamos a ver qué tal Si ganamos este partido Haremos pleno en la fase de grupos Y estaremos en semifinales De este torneo Racing que está ganando a Chelsea Y nosotros que deberíamos ganar A New York Red Bulls Ahí está Cuadrado Ya ha marcado En el primer partido simulado Y marca ahora otra vez Igual que más Jukic Ojo porque repiten los dos ¿Eh? Parece que los delanteros Van Mejor este año ¿No? En las simulaciones Marca King Marca King también Bueno Antes de irse cedido Ahí está Deja su gol Y Cuadrado que mete otro Cuadrado se quiere quedar Pero si llega una buena oferta Yo le voy a abrir la puerta Y ya que él decida Semifinales contra el Barça Por cierto Jugamos Supercopa de Italia Sí Jugamos Supercopa de Italia Contra el Milan Y como locales Al ser campeones de De Liga Bueno Realmente de Liga y de Copa Somos campeones de todo Dos mensajes hay ahí Rugani cedido Al Valencia Y tenemos el premio de torneo Que son 3 millones Vale Rugani se va cedido Es una cesión Importante Yo diría ¿No? Es un jugador que Aquí no iba a tener minutos Y se va a un equipo Champions Oye No es mal No es mala cesión Oferta por Cessny De la Roma Ojo porque esto sería El regreso a su antiguo equipo ¿Eh? Esto sería El regreso a su antiguo equipo De De Cessny Vamos a pedir 39 millones 39 millones y medio por él Y 45 Vale Voy a pedir 45 Y que mínimo paguen 39 y medio por él Vale Parece que vamos a sacar a Cessny Nos haría falta en este momento Un tercer portero Porque Cessny parece que va a salir Y nos haría falta Acuerdo por 45 millones Perfecto Nos ha costado Lloris Con 4 puntos más y media 5 millones más Es que Lloris nos ha salido barato Es que Lloris nos ha salido barato Quien se va a cedido al PSV Pues vale Lo que decía Ahora mismo Lo que nos hace falta es Un tercer portero Vale Un tercer portero Que Eh Podría ser incluso De la cantera Fíjate tú Fíjate tú Hay un jugador Que ya sabéis Que es uno de los especiales Digamos Hay dos jugadores especiales Uno es este Luni Andri Luni Y el otro es Vinicius No puedo fichar a ninguno de los dos Uno está cedido Y el otro es recién llegado al Madrid Pero son jugadores Que podremos tener La segunda temporada De este modo carrera Eh La cosa es que Lloris Podría ser ese tercer portero ¿Qué pasa? Que ahora mismo no puede serlo Entonces Está un poco complicado el tema Eh Habría que buscar a otro Habría que buscar a otro Y como decía Puede ser incluso un jugador de filial Puede que abramos la cantera Y saquemos un portero de filial Y ya está ¿Vale? Es así Es así de simple Bien Pues vamos al siguiente partido Partido contra el Barça Semifinales Y yo creo que va a ser El último del episodio A no ser que A no ser que vayamos rápido Y hagamos este y el siguiente Gaia 20 millones He visto ahí Que lo ha fichado el Inter 20 millones barato A mí me ha costado 15 El jugador este Tiene un ahí Joder Si llego a saber que Gaia Era tan barato Lo ficho Madre mía He pasado rápido No sé por qué He pasado rápido Le he dado sin querer Inercia Y hemos ganado En penaltis Después de que Coutinho Empatase en el 90 Ahí En el 90 Claro que sí Ha vuelto a marcar Manjukic Que ha marcado En todos los partidos Simulados hasta la fecha Está en un estado de forma Espectacular Manjukic Vamos a ver Qué ha pasado aquí Vale Aquí ha pasado Que se han ido los jugadores No ha pasado otra cosa Vale Tierney Vas a entrenar Y te vamos a subir A 80 de media Y vas a ser Un gran lateral Y hay alguien más Para entrenar No diría que no Te vamos a meter A Tierney Entrenamiento doble Y ya está Vale Carrera contra reloj Ese es nuevo ¿No? Bueno como veis El entrenamiento este De carrera contra reloj Sube el sprint Vale Cosa que No se podía subir antes Con los entrenamientos Ahora sí Vale Eso es algo nuevo De este FIFA 19 Una de las pocas cosas nuevas Que tiene modo carrera Bernardeschi me dice ahí algo No tenemos mil mensajes Vale Oferta por Alexandro Que rechazaremos Oferta por Kedira Oferta por Kedira no Kedira ha vendido Kedira ha vendido al Manchester City Nos da 43 millones y medio Tenemos aquí el premio del torneo Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale Ya la final la veremos en el siguiente episodio Y como decía Quiero veros en comentarios Qué me decís Si queréis Bueno si queréis nada Qué tercer portero queréis para el equipo Si queréis que sea uno de la cantera Si me decís uno para fichar Qué centrocampista queréis Para sustituir a Kedira Que ese sí se ha ido ya Y hay que sustituirlo con alguien Y poco más Poco más No hay mucho más que ver ya En este monocarrero En este mercado En este primer mercado de fichajes Ya más adelante pues Irmos viendo Pero de momento Fichar un recambio para Kedira Y fichar un tercer portero Para la plantilla Son los objetivos Antes de cerrar Este mercado de traspasos Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y aquí nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!